muy buenas y bienvenidos mi nombre es Hernan Pena desde webbuilderfx.com nuevamente con un vídeo tutorial acerca de WYSIWYG webbuilder versión 11 en esta oportunidad quiero presentarles cómo crear un formulario de contacto full responsive completamente adaptativo tanto sea para celulares para tablet para ipad para escritorio que sea full responsive y esto también es válido para crear sitios webs completos de una manera mucho más dinámica y que si sean full responsive así que sin más comenzamos con el vídeo tutorial formulario responsive como vamos a crear un formulario completo también vamos a incluir la página de error cuando el formulario no pudo ser enviado y cuando haya podido ser enviado correctamente entonces sí que tenga una contestación afirmativa de que su formulario ha sido enviado así que lo que hacemos es creamos una página más ya tenemos la de index creamos una página más que diga error y una página más que diga gracias les cuento también que la página que contenga el formulario como regla debe ser php y no html como automáticamente arranca siempre WYSIWYG deben ir y cambiarlo por php si no ingresan el formulario el formulario no va a funcionar entonces tenemos la index la de error y la de gracias vamos a crear la página de error para ello vamos a incluir algunos íconos borde ninguno color naranja cuando el mouse esté arriba que sea azul a ver un icono que sea el de error este mismo vamos a crear también un texto clásico cuando alguien va a un sitio web y hay un error o hay algo mal que se pueden encontrar con la palabra ups ya que estamos aquí le agrandamos le cambiamos el color le agrandamos el tipo de letra aumentamos vamos a ponerle en 20 bien copio y pego este mismo así ya tengo el tipo de letra y el color es la página de error es la página de error esta entonces le pondríamos we're sorry bueno bueno we're sorry but something went wrong bueno bueno no y también a ver por qué no nos llamás o no nos mandás un e-mail sino ahí está, y el email le agregamos también debajo el tamaño me parece que está excesivamente grande con 13 estaría bien, estaría prolijo el ups es el tema importante que indica de que aquí pasó algo mal muy bien, para crear con la nueva prestación que nos da WizyWiz Web Builder versión 11 en adelante precisamos crear capas, pero no las capas que creábamos antes que eran las layers comunes, sino que ahora tenemos las layout grids layout grids es la palabra clave y el tema clave para poder crear sitios web responsive, totalmente adaptativos y de una manera mucho más dinámica y mucho más fácil de lo que lo estábamos haciendo antes las layout grids son capas flotantes, floating layers que siempre van a ir hacia arriba una tras otra, pero siempre automáticamente va a ir hacia arriba estas capas se pueden incluir 12 partes, la podemos dividir en 12 partes como máximo pero en este caso lo que quiero yo aquí es poner una sola y supongamos que ingreso el icono ahora no puedo poner arriba más nada, no puedo poner algún renglón, algo más para separar entonces cuando ponga la previsualización no va a quedar bien porque está muy arriba en este caso, y lo vamos a utilizar muchísimas veces lo que tenemos que hacer es ingresar una línea horizontal en el lugar que la necesitemos y no poner alguna capa, no poner alguna shape, alguna forma solamente poner líneas las líneas se adaptan automáticamente hacia los bordes, hacia cada lado quedan wide, quedan ampliadas para cada lado ustedes podrán ver de que, miren aquí yo dejo la línea muy chiquita pero cuando la ingreso toma el tamaño de lado a lado si yo ahora ingreso el icono va a tomar la posición de abajo y si yo a esta capa le cambio, a esta línea le pongo el color blanco ahora cuando pongamos la previsualización podemos ver que quedó con un lugar en blanco así es como indica WYSIWYG Web Builder en la versión 11 que se deben hacer los sitios web responsive utilizando las líneas si utilizamos alguna shape como poder, si pueden, pero no puedo garantizar que realmente quede todo alineado perfectamente cuando se adapte para diferentes dispositivos pueden haber errores y de hecho hay muchos errores entonces siempre intenten poner las líneas horizontales siempre las horizontal lines siempre si necesitan que sea transparente deben utilizar shake query y en la parte de la configuración de WYSIWYG crear el código para que sea transparente si no, tienen que ingresar algún color, pero si tienen alguna imagen de fondo o algo poner un color encima quedaría mal entonces necesitarían que sea transparente y para eso solamente tienen que utilizar shake query en este caso, como es un ejemplo mío no me hace falta, así que lo dejo con el color blanco debajo, si yo acá ingreso el ups que quisiera ingresarlo y quiero poner en el medio algo, un lugar en blanco más, no puedo entonces también tengo que ingresar otra línea y vamos a ingresar muchísimas líneas porque es el mecanismo que se tiene para crear que sea full responsive espero que les haya quedado claro eso vamos a utilizar muchísimas líneas para que el sitio sea adaptativo ahora sí, ingreso el ups y automáticamente donde lo suelte va a ir hacia la parte final como quiero otro lugar en blanco más copio y pego y voy tirando voy agrandando aquí voy arrojando preciso una línea más chica en este lado y esto no importa que esto sea chico igual automáticamente va a ir a ocupar el ancho total no cree un botón pero podemos crear un botón aquí que diga para volver al sitio web principal vamos a crear un botón con una shape con una forma borde ninguno color sólido naranja cuando el mouse esté arriba que sea azul igual que quede de ese modo el link cuando hagan clic en ese botón que vaya hacia la página index hacia el sitio principal el texto lo vamos a poner home blanco porque ya que va a ser rojo y azul y vamos a ponerle 11 de tamaño que use anti alias y algo importantísimo cuando utilizamos una shape para que sea adaptativa solamente en caso de botones u otras cosas no utilicen el shape transparente o el shape blanco digamos en el caso mío blanco para crear lugares en blanco porque no se adapta bien no queda bien así que utilicen líneas para dejar lugares en blanco y bueno pero si tienen que utilizar una forma una shape en el caso mío para crear un botón tenemos que publicarla como CSS3 no como imagen sino publish as CSS3 bien pero preciso dejar un lugar más en blanco ahora sí copio y pego nuevamente y lo tengo aquí aquí puedo dejar más espacio en blanco y aquí también muy bien esta capa vamos a ver que se centre la capa que quede centrada y automáticamente dice que el punto de quiebre el break point va a ser a 4.80 esto no le demos importancia por ahora el padding de 15 es la separación entre las capas shape formas entre todo lo que ustedes tengan adentro vamos a la previsualización y obviamente con el color gris no queda bien pero se puede ver que van quedando los lugares en blanco entre uno y el otro dije lugares en blanco vamos a ponerlo de color blanco entonces como vamos a ir creando muchas capas muchas líneas y mucho contenido que se va repitiendo continuamente les sugiero que vayan a la parte de verde view y que marquen object outlines porque si no van a tener tantas cosas pero tantas que va a ser puede llegar a ser un caos entonces ponemos object outlines y me marca absolutamente todo y me indica bien claro desde que lado a que lado va y no tener que estar adivinando en este lado entonces marcamos en ver en view object outlines como sitio adaptativo falta que pongamos los puntos de quiebre y siempre como regla siempre incluyan min width en CSS3 incluyanlo siempre 320 para celulares comunes un poquito viejos por ahí 480 más nuevos 768 para tablet o ipad y ya que estamos acá agregamos una más que es irrelevante pero igual agregamos de 800 y ahora ustedes verán que se adaptó automáticamente no hizo falta más nada antes teníamos que ir moviendo capas moviendo formas ajustando los textos las imágenes todo para que quedara adaptado y ahora no ahora si utilizamos la floating layer que son las layout grid van a ver que es realmente más dinámico y más fácil acá no tuve que hacer nada yo para que sea adaptativo sino que cree en la principal la cree con las layout grid esa es la palabra clave las layout grid es lo vital hoy en día para crear sitios adaptativos con WCWG web builder desde la versión 11 y supongo que en adelante esta era la de error ahora vamos a hacer la de gracias también vamos a hacerle un iconito que sea el fondo el borde sin nada y acá vamos a poner uno de los clásicos de que está todo bien que es el el tick aquí este mismo mismo color naranja y cuando el mouse esté encima que sea azul no hace falta alinear nada porque las layout grid se van a encargar solas de alinear todo el contenido sea para un lado para el otro lado o centrado así que agregamos un texto que lo centramos ya le pongo a este le voy a poner 18 para que sea más importante lo centramos y acá como esto es para decirle que si se ha enviado correctamente le decimos gracias thank you control c control b y acá le ponemos su mensaje ha sido enviado exitosamente a ver el message has been successfully sent otro texto más para dar volumen y que se pueda ver bien los como crear con las layout grid le contestaremos lo más pronto posible a ver muy bien como hicimos en el otro lado con la página de error también aquí vamos a ponerle que sea con layout grid van a utilizarlo tanto pero tanto y van a ingresar tantas líneas que se van a dar a dar cuenta luego que es realmente fácil prestación nueva cuesta un poco adaptarse pero luego es vital entramos en ella no quiero ninguna quiero vacío la centro si es que necesito eso y acá tengo que dejar un lugar en blanco arriba porque una vez que ingrese aquí algo no puedo modificarlo fácil luego entonces para eso ya mismo ponemos la línea y no importa que sea un cuadradito chiquito lo tiro y enseguida queda de lado a lado se adapta automáticamente le doy más lugar en el medio ingreso el icono preciso otra línea para dejar lugar en blanco ingreso el thank you acá también control c control v vamos agregando los mensajes bien ahí estaría vamos a dejar el lugar en blanco un poco más aquí tendría que venir el botón también aquí el mismo que pusimos el error que vaya a la página a la página de inicio a la index que debe ser php recuerden eso php dejamos más lugar ahí está vamos a cambiar el color por blanco y recuerden que si es transparente deben utilizar jQuery para las transparencias pero también hay que hacer una modificación en el código interno del jQuery que utiliza WYSIWYG así que me lo pueden solicitar al mail mío que es hernan arroba montevideocapital.com y bueno se los envío ahí muy bien el sitio estaría como quien dice pronto la página de gracias estaría pronta vamos a adaptarla para móviles siempre incluir min web 320 480 768 y el que hayamos ingresado en los demás lados de 800 pero esto podemos hacer una lista enorme igual aunque no hace falta siempre previsualizamos esto y ahora si tenemos que se va adaptando solito está bárbaro el texto sí quedó para mí justo más grande vamos a ponerlo de vuelta como estábamos en el otro lado que era en 13 en 13 me parece más delicado así estaría pronto realmente fácil realmente fácil se adapta solo recuerden que cuando ingresen una shape una forma deben ponerle que se publique como CSS3 es vital esto vital esto y también vital agregar siempre minwith esto es vital muy bien en este caso terminamos con estas dos vamos a la página de inicio la que contiene el formulario la que debe ser php entonces lo que vamos a hacer es ingresar un texto vamos a poner un texto el texto que diga my fool responsive contact form contact form tenemos el título vamos a agregar los botones y los mandos que vamos a poner en el formulario edit box en el edit box que vamos a poner el nombre el teléfono y el mail digamos entonces entramos en placeholder en este lado lo que uno ubique aquí es lo que se va a poder ver luego en el dentro del formulario por ejemplo acá vamos a poner nombre name y queda el name puesto ahí ahora también modifico este porque cuando el visitante complete el formulario y lo envíe que si lo envía bien va a ir a la página de gracias de CENX y si lo envía mal porque ahí pasó algo malo va a ir a la página de error si lo envía correctamente el mail el formulario va a ir directamente a su propio correo al correo personal del dueño del sitio web entonces en lugar de que él lea edit box 1 que lea que el nombre cual es creamos otro creamos otro que diga email y que nosotros cuando recibamos el mail de esa visita a nuestro sitio web que lo podamos leer como email en vez de edit box 2 lo mismo vamos a crear acá otro más no importa el tamaño porque la layout grid lo va a adaptar automáticamente el teléfono phone phone también obviamente para que pueda dejarnos un mensaje text area el mensaje interno que aparezca ahí que diga su mensaje y para nosotros cuando recibamos ese formulario completado que diga txt que ya sabemos que es lo que el visitante nos ha escrito también un botón para enviar un botón pero este botón no podemos crearlo con alguna shape sino que debe ser el botón del form del formulario real en vez de submit que diga send y así estaría ahora lo que tenemos que hacer es también crear las layout grid para este contenido ven que están flotando son floating layers una sola centrada y removida la demás vamos a utilizar las líneas horizontales les contaba hoy que van a usar mucho las líneas pero mucho aquí agrego el texto otra línea no importa donde la tire automáticamente va a ir debajo y ahora aquí lo que yo quiero es tener dividido en dos partes una parte que contenga estas tres capas estas tres partes en una parte y aquí en el otro lado entonces para eso tomo la layout grid y ahora si en vez de crear una sola layout grid automáticamente viene dividida en dos partes y nos dan un máximo de 12 que podemos ir agregando más en este caso quiero estas dos pero más chica una que la otra así que 5 y 7 estaría bien ahí centrada y centrada también esta centradas ambas recuerden recuerden que el 15 que tenemos aquí el padding es la separación que estamos viendo aquí entre una y otra el punto de quiebre dejémoslo así no lo muevan igual entonces acá vamos a crear también poner encima poner una línea las líneas pasan a ser vitales en esta última realización de y aquí voy agregando la línea control c control v para que mantenga el mismo tamaño nada más pero ven que esto el email address por más que sea pequeño cuando lo ingrese queda adaptado totalmente se adapta totalmente el font que pasaría el tamaño entra solito nada más este vamos a ponerle más tamaño de 20 pasará 35 y este es lo mismo que está acá 35 ahora les digo el porqué real real entonces este mismo que es el campo que tienen que completar lo tiro adentro y ahí lo tenemos de tamaño le puse aquí 30 para que tenga la misma separación y también para que no me dé más lugar y quede parejo luego con el formulario porque si no va a quedar uno más arriba del otro así va quedando parejo todo obviamente que los grises los vamos a borrar los vamos a quitar de ahí el botón viene ahora y terminamos así el botón vamos a ingresar también una ley out grid también no hace falta que tengamos dos vamos a agregar una línea para que separe porque si lo dejo puesto aquí lo que pasa es que no puedo agregar nada luego más entonces estamos viendo que queda pegado por ese motivo lo quito agrego una línea agrego el texto copio y pego control c control b copy paste y tan aquí ya podemos darle más tamaño muy bien hasta este punto tenemos el formulario completo casi y la página de error y la página de gracias pero para que el formulario funcione correctamente lo que tenemos que hacer es crear una nueva layout grid y poner todas las layout grid que tenemos creadas aquí que son tres una dos y tres estas dos son las más importantes tenemos que ubicarlas adentro de esa nueva layout grid de ese modo les puedo garantizar que el formulario funciona correctamente y no hay ningún inconveniente de otro modo puede que a veces el correo el mail llegue o no llegue o que le puedan llegar dentro de muchas horas luego me ha sucedido eso y bueno lo ideal es que pongamos todo adentro de una sola layout grid layout grid le quitamos una que quede solamente una y aquí vamos ingresando tomamos una tomamos la otra dejamos presionado la tecla shift y haciendo clic y muevo las tres capas suelto adentro y quedaron las tres layout grid adentro de una sola layout grid ahora la parte también muy importante entramos en la capa que contiene todas ahora y habilitamos el formulario enable form habilitamos aquí donde dice building php y ponemos nuestro propio email cuando los visitantes completen el formulario y sea correctamente se nos va a enviar a nuestro propio correo el asunto en vez de website form vamos a ponerle si vamos a dejarlo así o si no este a ver email from my own website mensaje lo que va a aparecer adentro del formulario que nos hayan enviado esto es lo que el cliente te ha contado digamos a ver entonces es what client says habíamos creado hoy una página bien y una página por un error entonces en la success page en la página de éxito vamos a la que habíamos creado hoy que sea gracias y vamos a la página de error si no salió el mensaje correctamente error estos son notificaciones para el visitante de que se ha enviado o no correctamente lo que ha solicitado también tenemos varias opciones internas que están realmente muy buenas como esta por ejemplo autoresponder autoresponder habilitándola podemos que cuando el visitante complete el formulario en nuestro sitio web se le envíe a él también automáticamente un mail diciéndole mira hemos recibido el correo estamos de vacaciones y volvemos dentro de 5 meses notificaciones como que se ha recibido el correo correctamente pero en su propio correo aparte de que también llegue a nuestro correo también tenemos aquí que ya viene automáticamente que en el formulario cuando nosotros lo recibamos podamos ver la dirección IP de ese visitante o sea si él envió 3-4 veces con diferentes nombres o diferentes mails podemos ver que viene desde la misma dirección IP que viene desde el mismo lugar bueno recuerden que tienen que habilitar la opción PHP y obviamente también PHP en el index la página de éxito y la página de error que ya teníamos creada aceptamos aceptamos vamos a cambiar el color por blanco en el caso mío lo dejé con el color blanco con el color gris para que ustedes puedan ver las separaciones que hay la diferencia que hay obviamente que cuando lo realicen ya de una háganlo con el color blanco para no estar haciendo las modificaciones ¿verdad? esto es solamente a modo de ejemplo creamos los puntos de quiebre incluir obligatoriamente min width 320 480 768 y también 800 vamos a publicar a la pre visualización digo estamos viendo que se adaptó solito automáticamente ahora para probar realmente el formulario tiene que ser del lado del servidor debe ser online así que vamos a publicarlo vamos a publicarlo el tema con este nuevo WisiWig webbuilder versión 11 digo la número 11 el kit el tema principal es utilizar realmente mucho las layout grid con eso nos da una gran solución en vez de crear y adaptar continuamente sitios webs nuevos ya de entrada crearlos con las layout grids vamos a verlos a verlo online se adapta solo automáticamente impresionante y muy fácil esto de ingresar las líneas y las layout grid es continuamente pero continuamente entonces van a darse cuenta que es muy fácil ya vamos a escribir primero vamos a entrar a mi email para que puedan ver que no hay nada dentro está vacío entonces ahora que no hay nada voy a completar el formulario vamos a ponerle maria ya está maria el email que sea no sé a ver maria también haría arroba este video capital punto com el teléfono cualquiera mensaje el mensaje que sea solo para decir hello lo enviamos gracias aquí llegó otro correo pero el mensaje llegó email from my own website esto se lo habíamos puesto hoy ingresamos y aquí tenemos la dirección ip el nombre maría el email phone y lo que nos dijo maría vamos de nuevo llegamos a la página gracias volvemos a la de inicio no se jack vamos a poner el email que sea también jack arroba de video capital punto com el email de jack el teléfono de jack es cualquier número y el mensaje mail from jack lo enviamos gracias su mensaje ha sido enviado exitosamente ahora entramos de vuelta acaba de venir el mensaje de jack ustedes verán que ya está funcionando correctamente el formulario no tiene ninguna trampa ni nada no entra en correo basura ven que estoy con gmail y está directamente ya en la bandeja de entrada así que se los recomiendo realmente que utilicen las layout grids ahora si hubiera habido algún error que el mensaje estaba mal o fue completado mal que hubo algo mal hubiéramos caído en la página de error hoy que teníamos el ups también les cuento algo que podemos hacer que estas partes sean de completar obligatorias y que no se saltee el visitante ninguna de estas partes para eso cuando estamos por ejemplo en el nombre tendremos en nombre y tenemos aquí validar en validar ponemos la data require que es requerida los datos los datos son requeridos si quieren que salga algún mensaje lindo o algo html 5 ponemos si no html 5 data required vamos a hacerlo lo mismo con el email html 5 validar html 5 es requerido y el texto también validar lo que hacemos con esto al ubicarlo así este es que sea totalmente que cuando el visitante completa un dato o algo ese dato que complete sea validado de que no se pueda saltear nada si queremos que cuando no llegue con el mail llegue con el teléfono y que no haya omitido eso esto está fantástico aquí presioné control z para poder volver para atrás porque con el mouse había arrastrado afuera entonces corrí la capa la validación está muy bien vamos a publicarlo a ver que tal se ve pero todos no vamos a publicarlo que modifique nada más porque si no tarda mucho tiempo más estamos aquí y ponemos enviar y ahí salto completa este este campo muy bien lo completo voy a poner hernán listo envío no completa este otro campo también este sin mail arroba este video que invita el punto com listo envío completa este campo también envío completa el último también fuerza que el visitante tenga que sí o sí completar todos los campos que le solicitamos si no no puede enviarlo son nuestros requisitos para cuando alguien nos envía algo obviamente él puede poner otro nombre puede poner otro teléfono igual pero como que le decís mira yo quiero los datos tuyos bien claros antes de contestarte yo luego enviamos y ahí gracias y si vamos al mail vuelve a aparecer sin dudas que esto es una prestación muy buena no lo del formulario porque ya podíamos hacerlo antes pero si el que sea completamente responsive no se olviden utilicenlo continuamente y no se van a arrepentir creo que pudo haber sido un tutorial bastante útil espero haber podido dar una mano a muchísima muchísima gente suscríbanse para más videos estamos en contacto y bueno cualquier duda o sugerencia me lo pueden mandar aquí o si no al mail a hernan arroba montevideocapital.com muchas gracias y nos estamos viendo hasta luego un saludo un saludo un saludo